hola hola amigos estamos aquí atrás en cuanto termine aquí el lomas de agua caliente a un ladito de aquí el soriana para traerles otro vídeo aquí de la zona de por aquí agua caliente ahorita vamos a ir hacia como si fuéramos a ir por hay una carretera que da la carretera que va de las 5 y 10 al panamericano nada más que voy a atravesar aquí a ver si me acuerdo porque no la verdad no me acuerdo muy bien tengo mucho que no recorre este camino vamos a ver cómo sale ahorita vamos a ver amigos hay un montón de los montos muchas calles que muchas 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 calles la verdad pero no puedo recorrer todo no se pasó y seguimos amigos todo para precaución el otra vez aquí a mi izquierda y por ahí pasamos a muy bonito ahora nos venimos por esta otra calle creo que esta es la avenida de las ferias no me hagan mucho caso amigos ahí dice la ley de las ferias de las ferias fraccionamiento ahí te alcancé a leerle me hago para acá para que salga a gusto el amigo si no vamos por toda esta calle casi amigo bueno no por toda esta calle derecho es pero salimos al por la alba roja salimos al también igual a las 5 y 10 un poquito más arriba como si fuéramos cuenta cuenta y que se puede meter acá cañada verde pero ahorita no vamos a ir por aquí amigos vamos a dejar que pase a esa amiga y vamos a seguirla por aquí nos vamos a meter calle no dice que hay como se llama pero ahorita a ver si dice es la calle para que vean es aquí lo que está atrás del top del hipódromo amigos o el estadio los choros pasando la puerta de hierro o donde está jana atrás ahora es el rumbo es para arriba colinas creo que se llama colinas de agua caliente pero no me crean no me crean que sí parece que es hipódromo burócratas amigos como que le dije que decía si no hay que no alcance a leer la calle y de la calle cita está la tabla no creo que tú sabías así aquí vamos a subir esta subida está un poquito pesado para andar en bicicleta con amigos no se puede mira la casita que está al fondo tiene una cúpula amigos está bonita la cúpulita esa aquí es las casitas también la verdad muy buena zona muy muy buena zona que iba a decir la calle era aquí la de esta calle que está atravesada ixtapan de la sal colinas azul no me fijé deja ver geyser deja ver qué dice agua caliente colinas de agua caliente es lo que dice el entrero amigos si era la casita de estas vamos a ir por acá geysers y el otro día se lo volaron y estapa de la sal ha hecho también se estapa de la sal amigos colinas del silencio colina de la escondida tehuacán colina de la escondida alto y yo no sé por qué tienen alto aquí no sé por qué le ponen alto de su vida amigos primaria escolar secundaria esta no sabía que existía esa empresa el instituto colinas educación bilingüe clases híbridas certificaciones diseño digital está muy bien a la escuela amigos y de aquí irá con estamos amigos y aquí enfrente no porque no se nos tapan esos árboles y no se miraba y el presidente es el cerro colorado todo para que el rumbos el gato bronco que va claro que de aquí está se mira también que el gato bronco y sube de la macro plaza hacia arriba bolinas de la escondida bolina bonita miren amigos aquí vamos por toda esta callecita ya no me acuerdo si es por allá o por acá pero voy a abrir por arriba por los dos lados se puede ir pero me voy por acá arriba amigos para que conozcan por acá también por este lado se puede ir hay un montón de casas bien bonitas amigo ahí ya muy bonitas casas y aquí la iglesia era miguel guerrero completo escuela primaria de tiempo completo miguel guerrero y aquí esta parroquia no sé cómo se llama caminito del del de gorro no tiene nombre la iglesia amigos se dice que no sé cómo se llama la iglesia a ver si no nos agarran mucho tráfico fraccionamiento residencial agua caliente así se llama por estos rumbos aquí vamos a dar vuelta yo no me acuerdo bueno por aquí vamos a dar vuelta porque no me acuerdo yo no me acuerdo si es por aquí o por allá pero yo me acuerdo que era por aquí amigos si a ver si no me tengo que regresar y mira la vista que tiene pero hay un montón de brisas siempre hay brisas ahorita por aquí hubiéramos salido si nos hubiéramos ido a hacer esto por la otra por la otra salida era amigos lo que me quería venir por aquí para que por la izquierda para venir para que mirar acá arriba no amigos ya Tijuana ya está súper grande la verdad y aquí amigos baja uno hacia donde está la delegación de aquí del periférico Rosas Magallón antes de subir a las 5 y 10 bueno más bien antes de llegar porque de aquí para abajo es bajada de allá para acá es subida ya les he grabado un video de fundadores hacia allá y aquí está el capistrano privada capistrano privada capistrano amigos ni yo sé cómo se llama la verdad yo no me fijo ando en piega y híjoles hay un montón de tráfico ni modo ya sabía que iba a haber un montón de tráfico pero me arriesgué yo pensé que por la hora no iba a salir tanto pero amigos ni modo ni modo ni modo vámonos aquí sí va a ser un algo de tráfico pero pues ni modo yo venía consciente ya que iba que iba a agarrar algo de tráfico pero tenía la esperanza de que no por la hora si hubiera sido ya las 5 y felicita pues sí pero pues me tocó la de perder para que vean el tráfico que hay aquí en Tijuana para que vean el tráfico que hay aquí en Tijuana amigos hay mucho mucho tráfico más para adelante amigos espero que más payase haga un poquito menos más light el tráfico déjale doy chance a este amigo para que pase porque va para aquel rato de modo voy a tener que pagar no te pases amigo porque toda la gente va para aquel lado y pase alto y se mete para allá está peligroso aquí viene el recio amigos nomás que a veces la gente va recio y se frenan de repente para que no se meta los otros carros pero sí está peligroso toda la gente que se va a ir por ahí más o menos va para acá para California colina de las California hay veces que va vuelta de rueda ahorita sea lo que sea amigos va con va con caminando un poquito voy a tener que salir como esos amigos porque si no ya me enfado me enfado vamos por acá la gente se va aquí y se mete para allá otra vez mira aquí está la entradita esta la entradita para la plaza no me la sabía esa no me la sabía amigos ni modo a vuelta de rueda miren amigos para allá para abajo para el cañón todas las cañitas que hay para aquel lado miren amigos pero ahí vamos ahí vamos ya me dan ganas no aquí me voy a ir porque pues amigos mejor aquí les voy a dejar el video porque si no se va a hacer alargar mucho el camino aunque pues a veces les grabo caminando pero aquí ya no no hay nada más para llegar al hotel ahorita nos despedimos aquí es lo que llegamos aquí es la carretería el hotel para que miren creo que va más rápido esta carretera que la otra aquí lo hacen de tres carriles son de dos amigos pero lo hacen de tres carriles este hotel que está aquí a un lado del panteón amigos este pues iba a ser iba a ser un hotel de lujo y ahorita lo que estoy mirando era que son 390 pesos amigos el cuarto y la verdad que lo hicieron super lujoso el hotel ese bueno si me han dicho pues yo no la verdad nunca he entrado pero me han dicho que tiene muy buenos acabados iba destinado para un para algo mejor pues más alto y la verdad y de ahí dice hotel 390 pesos entrada bombay hotel hotel bombay pero si miran amigos la verdad bien bien está bonito el hotel y 390 pesos amigos porque ya sé quién es este hotel una chulada para atajar la ventana mira la jaula que está allá abajo la verdad la hicieron una mala zona pero el hotel no lo han acabado de hecho miro que tiene un montón de cuartos abajo sin terminar o son de estacionamiento creo pero la verdad 700 ahí dice dice 700 ¿sabes qué? miren pero pues ahí en la mesa dice 390 el precio amigos entonces nos despedimos amigos hasta luego bye bye